La Asociación de Productores de Mora del Jardín de Pérez de León recibirá estos recursos por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social, con el fin de contar con más capacidad para almacenar la fruta. Ellos cuentan con este centro de acopio donde actualmente tienen una cámara de enfriado con capacidad de almacenamiento de entre 13 y 14 mil kilos. Sin embargo, es poca en cuanto a la producción que tienen en la comunidad. Por esa razón la agrupación presentó un proyecto ante Limas para que los ayudaran. Los moreros, usted sabe que tienen toda la zona alta del cantón de la carretera que producen mora. Ellos tienen que darle algún proceso, hay que congelar la mora, hay que procesarla, digamos, porque la mora no se produce. Bueno, yo creo que se produce casi todo el año, pero digamos, hay momentos en que no. Y entonces cuando hay la producción hay que recogerla y hay que congelarla para después poder venderla. Yo creo que les vamos a dar más o menos 35 millones para compra de equipo. Y nos parece que es una suma importante la que van a recibir para poder mejorar lo que ellos ya tienen. La agrupación tuvo un atraso porque al contar con el centro cerca de la carretera interamericana sur, se tenía que solicitar un permiso ante el Consejo Nacional de Vialidad. Ahora, el IMAS afirma que el proyecto se brinda para que puedan comercializar más fruta cuando no hay cosecha. Concretar y mejorar el proceso que están desarrollando y de esta forma esas familias puedan tener mejores condiciones. A veces el tiempo los maltrata, el tiempo los afecta y yo creo que este apoyo que el IMAS les está dando por su condición es muy importante para que puedan mejorar esa condición. Durante estos días se estará entregando el aporte a la asociación. Bueno, nosotros estaríamos entregando durante esta semana el aporte, ¿verdad? Y ellos estarían comprando los equipos y todo eso. Me imagino que antes de que termine el año y principios del otro. Y creo que el otro año podríamos tal vez ir a hacer una visita a un proyecto como ese. De que sí es posible, de que sí es posible con apoyos concretos, con apoyos reales y con apoyos bien, bien focalizados, lograr sacar familias en su condición de pobreza. La intención al inicio era tener capacidad hasta de 50 mil kilos congelados, pero será más adelante cuando se pueda concretar.